Encuentra esta y otras figuras en rottoys.com, la fabulosa tienda en internet dedicada 100% a Transformers. Hola que tal amigos, soy Valera aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Ultramagnus de Transformers Combiner Wars. Y como ustedes ya vieron en el intro, esta review es traída a nosotros cortesía de nuestro buen amigo el Conde Rodrius Prime y su tienda Rottoys. Gracias Conde. Pues aquí vemos a Ultramagnus en su forma de camión de carga de otros vehículos. Y aquí vemos al verdadero Ultramagnus que es nada más y nada menos que Minimus Ambus. No sé por qué pasa esto en el cómic, se supone que Ultramagnus se murió en algún momento, no está disponible. Entonces para que el público no se dé cuenta en una conspiración acá tipo Illuminati. Este, la gente se ha encargado de mantener viva la leyenda de Ultramagnus. Entonces es realmente, es como el novio de la señorita, de la exnovia de Bojack Horseman. Que son tres niños montados. Este es realmente un pequeño Autobot montado en un traje de Ultramagnus. Y entonces para poder transformarlo es facilísimo. Vamos a bajar las piernas hasta que hagan un click que no es audible pero que se siente. Ahí está. Ok. Vamos a separar los brazos. Todo este ensamblaje está en una bisagra que vamos a tomar desde abajo. Y que vamos a unir. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! Para ese review de Piau, hombre. Le tiré las piernas. Ya está. Ahí vemos al chiquitito Minimus Ambus. ¡El chiquitito! ¡Chiquito! ¡Muy hermoseto! Muy chiquito. Ok. Bueno. Y aquí vemos a Ultramagnus. Que en toda su azul, roja, blanca y negra gloria. La verdad es que puede parecer... O sea, se ve medio juguetesca. Lo cual es estúpido porque sí es un juguete. Pero se ve mucho más como juguete y menos como coleccionable que la versión Masterpiece. Pero yo hace algunos meses le tiraba bastante caca a esta figura. Pero la verdad es que me ganó. Y no es que me haya yo hecho pipí. Sino que la figura me ganó con su... Es increíblemente divertida de transformarla, ¿verdad? O sea, puedo transformarla horas de vuelta de vehículo a robot y de robot a vehículo. Es muy, muy divertida. Ok. Vamos a retirar estas armas. Hablando de la transformación. Para comenzar el proceso. Ahora nosotros podemos tener las armas así. Como ustedes ya saben. Estos son Combiner Wars después de todo. Podemos hacer un increíble riflote super mega stupid size. Ok. Vamos a quitar las... Los spots de misiles. También. Ok. Y ahora ya que andamos en estas. Vamos a tomar toda la figura y vamos a separar estos pequeños paneles de acá. Que están unidos por una pequeña... Por un pequeño postecito. Vamos a tomarlos y abrirlos todos. De esta forma. Hacia los lados. Ok. Vamos a separar. Aquí vamos a separar hacia los lados estos ensamblajes. Y vamos a elevar esto. Y eso se va a convertir en los brazos como ustedes ya se imaginan. Ahora vamos al interior de aquí de la plataforma de carga. Vamos a tomar este ensamblaje de la puertita. Vamos a bajarlo. De esta forma. Y vamos aquí adentro. Y vamos a separar todo este ensamblaje. Desde la parte de abajo que no se atore. Ahí está. Ahí está. Y vamos a liberar todo este... Todo este panel. Ok. Ahora vamos a bajar a flexionar todo este ensamblaje de esta forma. Que son las piernas. Y a separarlo. En la parte de abajo. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que todo este ensamblaje, como ustedes ya se imaginan. Lo vamos a rotar de esta forma. Y vamos a bajar desde acá. A sacar los pies. Y vamos a flexionarlos hacia adelante. De forma que puedan ensamblar. Así. Vamos a repetir el proceso. Vamos a tomar los pies. Vamos a... Que bajen un poco en el engrane. Ahí se puede ver. A flexionar todo este ensamblaje hacia adelante. Que suban en el engrane. Es un poco difícil hacerlo. Ahí está. Ahí está. Ok. Vamos a tomar esto de forma que forme los paneles... De forma que forme. De modo que forme los paneles de enfrente. Vamos a subir esto para acá. Y a flexionarlo de forma que pueda formarla. Y estoy diciendo increíble y estúpidamente redundante. De modo que pueda formar la parte de atrás de los pies. De las... Sí, de los pies. Ok. Ahora vamos a la parte de arriba. Vamos a separar... Esta parte que va a formar los brazos. Como ustedes ya bien se imaginan. Vamos a flexionar todo este pedazo. Vamos a tomar esta parte del camioncito. Y vamos a separarlo. Hacia arriba. A rotarlo. De esta forma. Y ahora todo esto, si ustedes se fijan, está en un deslizador. Que va a bajar así. Esta placa todavía no tiene que ir. Y que va a conectar aquí. Ok. Ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todo este ensamblaje. Lo vamos a subir. Hasta que haga clic. Y este panel lo vamos a subir acá. Para que formen los protectores de los brazos. Repetimos el proceso. Para arriba del hornito rinco. Del otro lado. Ahí está. Muy bien. Tomamos. Y lo comprimimos acá. Ok. Ya nomás estiramos las piernas. Y ustedes dirán. ¡Ay! No, no, no dirán nada. Porque no ven absolutamente nada. Déjenme. Hago estas luces hacia acá. Y estas luces hacia acá. Ahí está. Ustedes dirán. ¡Ay! Ultra Magnus no tiene cabeza. Pues sí. Vamos a darle una cabeza a Ultra Magnus. Ok. Lo que vamos a hacer. Si ustedes quieren un Ultra Magnus tradicional. Pueden hacer lo siguiente. Vamos a abrir esta parte del pechito. Cuando estén cerrando, siempre a mí lo que me funciona es que cerremos primero este panel y luego este. Y así va a cerrar uniformemente de los dos lados. Ok. Vamos a sacar la cabeza de Ultra Magnus. De esta forma. Este panel lo vamos a hacer todo hacia atrás. Ahí está. Podemos cerrar. ¿Ven? Y ahí bajamos. Y ahí vemos a Ultra Magnus. Ya transformado. Y vamos a subir este panel. Si ustedes se fijan, aquí hay unos postecitos. Aquí hay unas hendiduras que van a ensamblar ahí. Y ya tenemos a nuestro Ultra Magnus. Clase líder de Combiner Wars. Que está muy, muy basado en los cómics de IDW. Desde su estética, desde el diseño de su pecho, sus colores, etcétera, etcétera. Pero ya que está basado en el cómic de IDW. Se supone que este tipo realmente es Ultra Magnus. Que Ultra Magnus es como una, pues, un cascarón. Un super traje. Es como un... Si alguna vez ustedes vieron Rusty y Big Guy. Sabrán ustedes que todo el mundo pensaba que Big Guy era un robot. Pero realmente era un mecha manejado por un soldado, ¿no? Entonces, es como lo mismo. Este es Big Guy y este es el coronel que lo manejaba. Entonces, ay, Dios mío. Si alguien se acuerda de esa caricatura. Este, ya están viejos como yo. Ok, vamos a levantar la cabeza. De esta forma. Y si ustedes se fijan, aquí tiene el pequeño trono. Déjenme bajo la toma. Para que Minimus Ambus pueda entrar. De hecho, aquí tiene unas... Está muy bien moldeado. Aquí tiene unas pequeñas palancas. Que van a hacer que su trajecito, que sus manos entren ahí. Entonces, si ustedes lo quieren sentar. Separen así sus piernas. Las de Minimus. Sí, porque... Ok. Y siéntenlo ahí. Y ya nomás. Pónganlo. En los postecitos correspondientes. Ahí está. Ahí está. Ok. Y la cabeza de Magnus va a ir sobre él. A cerrar aquí. Ok. Como que algo no cuadró bien. A ver, aguántenme. Aguanten las carnitas. Aguanta las carnitas, muchacho. Chamaco, hombre. Je, je, je. Ok. Un saludo para mi amigo de Putimón. Que dice Puras Deputadas. Bueno, no todos los chistes pueden ser buenos, carajo. Ok. Es que esto es más difícil y hacer que todo quede a cuadro. ¡Ah! ¡Ah! Ya mate a Minimus Ambus. Ok. Vamos a intentar esto una vez más. Vamos a intentarlo una vez más. Ok. Que quede así. Vamos a hacerlo ahora sí bien. Ahí está. ¿Qué te costaba, chingado? Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Ahí tenemos a Ultramagnus. Ya con su Minimus Ambus. Ok. Muy bonito. Bastante bonito. Podemos nosotros conectar sus lanzamisiles. Como ya es tradición. En estos pequeños orificios. De esta forma. Ahí está. Y le podemos dar cualquiera de sus dos pistolas. Y las cerramos acá. Con sus dos pistolas. Ahí está. Ahí está. Muy bien. O también lo que podemos hacer es. Que pues gracias a Transformers Animated. Esta es la pequeña contribución de Transformers Animated. Le podemos dar su martillo magnus. ¿Cómo se hace el martillo magnus? Muy fácil. Van a ustedes unir estas dos partes. Y si ustedes se fijan. Aquí tiene un poste. Aquí tiene un poste. Vamos a separar los lanzamisiles. Aquí ya está abierto a interpretación. De cómo lo vean ustedes. Ponemos uno de un lado. Y vamos a poner el otro lanzamisil. Del otro lado. Lo que no me gusta es que lo tiene que agarrar a fuerza desde aquí. Porque si no, no tiene de dónde más hacerlo. Vean ustedes. Y ahí tiene su martillo magnus. Con el que provocaba sendas, tormentas eléctricas. Bastante, bastante bueno. La verdad es que esta figura yo les comento. Tenía, yo era muy escéptico. No un decéptico, sino escéptico. De esta figura. Y me ha ido ganando. La verdad es que es súper divertida. Es muy, muy buena. Es sorpresivamente buena. Como el resto de la línea Combiner Wars. No me esperaba que estuviera tan bien, la verdad. Y creo que es muy, muy divertida. Realmente se la recomiendo. Es una gran figura. Y aunque no se compara con el Masterpiece en cuanto a detalle. Pero es una versión mucho más accesible. Que algunos de ustedes preferirán. Precisamente por eso. Y también tiene el plus de que es altamente divertida. Amigos, amigas. Soy Aubeleer. Este es Minimus Ambus en su traje de Ultra Magnus. Y nos despedimos.